Ya son las 7.12 de la mañana, es momento de hacer una pausa comercial, pero antes le muestro el reporte de los puentes internacionales. Si usted se dirige esta mañana de sábado al Paso, Texas, se encuentran de la siguiente manera, Puente Santa Fe, 15 minutos, Américas Perecerna, 35 minutos, y el Puente Zaragoza, tan solo 25 minutos, y usted estará en el Paso, Texas. También le muestro el dólar interbancario a la compra, los 19.37, a la venta los 20.35 centavos, y en las diferentes casas de cambio aquí en la frontera, la compra a los 19.50 centavos, y a la venta a los 20.10 centavos. Un momento de hacer una pausa, pero no le cambie, porque... Y es momento de hacer una pausa comercial, pero antes le muestro el reporte de los puentes internacionales, ya que se encuentran de la siguiente manera, Puente Santa Fe, 25 minutos, Américas Perecerna, 50 minutos, y el Puente Zaragoza, tan solo 35 minutos, y usted estará en el Paso, Texas. También le muestro la cotización del billete verde, y es que el dólar interbancario está en la compra, a los 19.37 centavos, a la venta a los 20.35, y en las diferentes casas de cambio aquí en la frontera, la compra está a los 19.50, y a la venta a los 20.10 centavos. Hacemos una pausa y regresamos con más.